¿Por qué Zlatur Koglu celebró su cumpleaños llorando? Aquí están las últimas novedades. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. ¿Por qué Zlatur Koglu celebró su cumpleaños llorando? Aquí están las últimas novedades. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Zlatur Koglu y Halil Ibrahim Yeiha. Hoy es 18 de abril de 2024. Es el cumpleaños de Zlatur Koglu. La bella actriz quedó impactada hoy con una fiesta sorpresa por parte de sus seres queridos. Aquí está la fiesta sorpresa de Zlatur Koglu. Ahora siéntate y míranos con atención. Asegúrate de que la noticia que recibas te sorprenda. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Porque Zlatur Koglu celebró su cumpleaños llorando. Aquí están las últimas novedades. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Zlatur Koglu y Jalil Ibrahim Yeiha. Hoy es 18 de abril de 2024. Es el cumpleaños de Zlatur Koglu. La bella actriz quedó impactada hoy con una fiesta sorpresa por parte de sus seres queridos. Aquí está la fiesta sorpresa de Zlatur Koglu. Los fans de Zlatur Koglu donaron, y construyeron una escuela en el pueblo para la famosa actriz. Zlatur Koglu estuvo anoche en la ceremonia de premiación de la marca Watson, de la que es embajadora de la marca. Inmediatamente después de esta ceremonia de premiación, su manager Ezev Oluqvaz preparó una sorpresa inolvidable para Zlatur Koglu. Zlatur Koglu y sus amigos cercanos que asistieron a la ceremonia de premiación fueron a un lugar nocturno después de la ceremonia. Ezev Oluqvaz, quien también preparó un pastel para Zlatur Koglu, demostró a Zlatur Koglu el vídeo de la escuela del pueblo construida en su nombre. Zlatur Koglu, que no pudo contener las lágrimas en estos momentos, casi lloró y entró en su nuevo año. Se espera que Zlatur Koglu tenga otra fiesta esta noche con sus amigos cercanos, y compañeros de set de la serie de televisión Kisiljit Zerbeti. También celebramos desde aquí la nueva era de Zlatur Koglu. Te mereces tu persona especial, Zlatur Koglu. De tu estrella breve y por siempre. Entonces, ¿cómo valoras esta noticia? ¿Crees que Halil Librajin Yehan esté preparando una sorpresa para Zlatur Koglu? Tenemos mucha curiosidad por conocer sus opiniones sobre este asunto. Comparta sus opiniones con nosotros en los comentarios. Se espera que Zlatur Koglu tenga otra fiesta esta noche con sus amigos cercanos, y compañeros de set de la serie de televisión Kisiljit Zerbeti. También celebramos desde aquí la nueva era de Zlatur Koglu. Te mereces tu persona especial, Zlatur Koglu. Que tu estrella breve y por siempre. Entonces, ¿cómo valoras esta noticia? ¿Crees que Halil Librajin Yehan esté preparando una sorpresa para Zlatur Koglu? Tenemos mucha curiosidad por conocer sus opiniones sobre este asunto. Comparta sus opiniones con nosotros en los comentarios. Hoy, 18 de abril de 2024, fue el cumpleaños de la famosa actriz Zlatur Koglu. Sin embargo, este cumpleaños no fue una celebración cualquiera. Zlatur Koglu se encontró con una sorpresa inesperada de sus seres queridos y esta sorpresa la dejó emocionada. Los fans de Zlatur Koglu tomaron medidas para celebrar su cumpleaños y crear un momento especial. Combinando sus donaciones, construyeron una escuela en el pueblo en nombre del famoso actor. Esta medida puede describirse como un paso positivo tanto para Zlatur Koglu como para una causa social que ella valora. La fiesta sorpresa fue organizada por el manager de Zlatur Koglu, S. Volukvas. Después de la ceremonia de premiación de la marca Watson, Zlatur Koglu fue a un local nocturno con sus amigos cercanos y vio videos en la escuela del pueblo mientras cortaba el pastel que le habían preparado. Zlatur Koglu, que se emocionó en estos momentos, entró en su nuevo año llorando. Las celebraciones del cumpleaños de Zlatur Koglu continuarán esta noche. Se llevará a cabo otra fiesta con sus amigos cercanos y sus amigos del set de la serie de televisión KZLCK Servetil. Es curioso saber si Halil Ibrahim Yehan, que se espera que asista a estas celebraciones, haya preparado una sorpresa para Zlatur Koglu. Estos acontecimientos muestran que las celebraciones del cumpleaños de Zlatur Koglu fueron consideradas un momento especial no solo por sus círculos cercanos sino también por sus fans. Los momentos emotivos de Zlatur Koglu, y el amor y respeto mostrados por sus seguidores tienen un lugar importante en su carrera y su vida personal. ¿Qué piensas sobre estos desarrollos? ¿Qué opinas de las celebraciones del cumpleaños de Zlatur Koglu y las sorpresas recibidas? Además, tenemos curiosidad por saber vuestras opiniones sobre si Halil Ibrahim Yehan está preparando una sorpresa o no. La fiesta sorpresa fue organizada por el manager de Zlatur Koglu, Zlatur Koglu. Después de la ceremonia de premiación de la marca Watson, Zlatur Koglu fue a un local nocturno con sus amigos cercanos y vio videos de la escuela del pueblo mientras cortaba el pastel que le habían preparado. Zlatur Koglu, que se emocionó en estos momentos, entró en su nuevo año llorando. Las celebraciones del cumpleaños de Zlatur Koglu continuarán esta noche. Se llevará a cabo otra fiesta con sus amigos cercanos y sus amigos del set de la serie de televisión KZLCK Servetí. La fiesta sorpresa fue organizada por el manager de Zlatur Koglu, Zlatur Koglu. Samao y Zlatur Koglu, que se emocionó en el momento, con los desesperados que se emociona en la serie de televisión KZLCK Servetí. El menú de Zlatur Koglu también presentó las celebraciones que se emocionó en el momento de la comisión de la celebración. Este es unですlo de la celebración para el año y el viaje de la celebración hacia el final, y el viaje de la celebración que se emocionó en un año y el viaje de la celebración hacia el día de la celebración. El menú de Zlatur Koglu será el ejercicio del cumpleaños en el año y el viaje de la celebración hacia el día de Zlatur Koglu. Entonces, ¿qué opinas de esto? Que se ha ido a decir un diagnóstico Estamos en el momento Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas No antes posible Compartir y siéntanos para seguir las náveras del mundo a momento Gracias por tomarse el tiempo de mi vida Gracias por invitarnos, te lo agradecemos Aseguración de hacernos saber sus opiniones Le damos el momento y tomamos en consideración que seguimos Os queremos próximos comentarios Me ofrecemos por ver nuestro video pacientemente hasta ahora Estamos esperando los comentarios Por favor, comparte vuestras opiniones a los ojos Adiós por ahora, nos vemos en el próximo repaso No olvides suscribirte a mi canal y compartir nuestro video con tus amigos